Hola Petits, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a presentar nuestro primer unboxing de E-Earth del mes Recuerden ustedes que tengo código de descuento, voy a estar dejándoles por aquí en cualquier lado de la pantalla para que vayan, si en caso quieren ver algún tipo de descuento, quieren tener un descuento ya sea su primera compra o segunda o tercera compra utilicen este código para descuento Recuerden que toda la información, cómo comprar en E-Earth, todo sobre tema de aduana lo van a poder encontrar en mi canal de Youtube para que lo vayan a ver, si? Esta es la cajita, este mes de verdad trae productos que ya quería probar hace mucho pero mucho tiempo viene de esta manera, viene con esta cosita de acá para poder amortiguar el golpe recuerden que solamente podemos traer cuatro productos, esta es una página de Estados Unidos que envía hacia otros países en el caso mío se demora de 5 a 7 días que llega a mi casa Lima, Perú Pero si desean tener mayor información de costos y otras cositas, pues vayan a mi canal de Youtube Miren chicas, son estos cuatro productos que me pedí porque ustedes saben que estaba buscando lo que vendría a ser todo lo que es tintas y me llamó bastante la atención, vi que tiene muy muy buena reseña estos productos estos de acá son productos coreanos, miren, son estas tintas, estos de acá por ejemplo cuestan el precio de 60 soles o 60 y tanto en la página de Falabella lo vi, así que ustedes pueden ver yo lo compré en soles, lo compré a 35, 38 soles pero como les comento, la información completa más detallada lo verán en mi canal de Youtube vamos a presentarles, este es el primero, este es el terminado Velvet, que es el 01 la marca es Peripera, no, sí, Peripera vamos a verlo vamos a mostrarlo aquí un poquito más rápido miren, este acá me encanta, miren esta es la presentación tipo gotero pero esto no es de, no sé, pues este duro no es para nada, es solamente adornito ahí está ahí para que lo vean este es el terminado Velvet así que este es el primero vamos al siguiente, este de acá también terminado Velvet el tono 30 miren este de acá, está lindo es como tipo un nude es creo un tono nude no recuerdo cuál es el nombre del tono está creo que en coreano no veo cuál es el nombre del tono este es el siguiente este de aquí dice que es una tinta este es el tono 14 no es como estos que están en terminado Velvet este no este es como una tinta inclusive el frasco es distinto si se dan cuenta, miren es con transparencia en cambio estos de acá no ven, aquí también dice Velvet ambos son Velvet pero el empaque es distinto es como si fuera una versión anterior Ivy dice este es Ink Ivory y este de aquí es solamente Ink o INK Velvet 30 y este vamos a probarlo de cualquier forma le vamos a hacer un swatch y esta es otra tinta pero en la marca Huse Huse Punk es este de aquí dice que es un mousse este de aquí es el tono tampoco puedo ver porque está en coreano o sea no se logra ver no recuerdo bien qué tono ha sido como les comento cualquier cosa por favor si desean saber mayor información recuerden ir a la página en el canal de YouTube vamos a ver qué tal cómo pigmenta este está aquí sellado vamos a cortarlo aquí listo vamos a probar este recuerden que las tintas son dependiendo de la intensidad que tú quieras la cantidad que vas a utilizar y se ve que eso es un producto espesito lo vamos a colocar solamente un poquito vamos a ver el olor huele riquísimo miren qué lindo se difumina me encanta miren ay no está hermosísimo miren este tono lindo no sé qué tono sea no lo sé ya cualquier cosa lo estaré dejando en el canal de YouTube vamos por el siguiente este creo que es un tono nude solamente un poquito sí este de aquí es como un tono nude este huele delicioso este se siente distinto no sé si logran ver se siente distinto vamos por el siguiente yo creo que si es mayor cantidad pues va a ser más intenso aparte de que se ve lindísimo miren cómo se ve es que huele riquísimo huele riquísimo vamos a la última esta es la cuarta solo cuatro productos podemos traer y ahí en mi canal yo les explico todo de manera detallada este es el último miren me encanta la textura que se siente ese tipo aterciopelado por eso le dicen velvet ahí está bueno chicas esto ya sería todo por el unboxing del día de hoy espero que les haya gustado gracias por su tiempo gracias por darle play a este video bye bye